¡Hola a todos! Rubén Muscalfrever comentando aquí un nuevo vídeo y bueno chicos aquí os doy un nuevo vídeo de información sobre FOMLA 1 2017 y sobre FOMLA 1 2018. Tenemos novedades en ambos juegos, tenemos por un lado el parche 1.13 para FOMLA 1 2017 y luego tenemos la confirmación de que va a haber beta en FOMLA 1 2018. Así que buenas noticias, parece que además es por fin ha salido el largo letargo que ha estado estos meses sin FOMLA 1 y bueno parece que con el comienzo de temporada por fin se están empezando al menos a anunciar alguna otra cosa, que eso siempre es importante. Así que, bueno antes de comenzar quiero hacer un pequeño inciso en este vídeo. Chicos, yo creo que todos estáis en el derecho de decirme que soy Tomás Roncero pero a tope. Yo creo que soy el Tomás Roncero de la comunidad de FOMLA 1. ¿Por qué digo esto? El día 14, que hice un vídeo el día 14 de marzo relacionado con FOMLA 1 2018, yo aseguré prácticamente al 100% de que no iba a haber beta y parece que o el Karma o Tomás Roncero, el gafe que me ha venido directamente a mí, o que con demás se les haya podido ver el vídeo y me haya querido callar la boca. Sí, porque digo, venga, te vamos a callar la boca porque vas un poco de sobradete y te vamos a pintar la cara, pues eso. Pues parece que lo han estado debatiendo y que sí, va a haber beta en FOMLA 1 2018 y digo, venga va. Hala, toda la información y toda mi opinión al carré. Pues bueno, vamos a comenzar con el juego actual, con FOMLA 2017, ya os extenderé un poco cómo va a ser, bueno, cómo han dicho que va a ser el tema de la beta. Así que, en FOMLA 2017, bueno, pues para empezar, agradezco que Codemasters no deje de lado el juego actual, es decir, FOMLA 2017 parece que hay un pequeño porcentaje del equipo, bueno, sí, del equipo de Codemasters que parece que todavía están trabajando con el juego actual, eso es buena noticia, están todavía recogiendo feedback para arreglar los errores más gordos. No sé si van a arreglar el error de multijugador, pero al menos uno de los errores más gordos de este juego parece que lo han solucionado. Bueno, vámonos a la nota del parche, vamos todos juntos porque yo, bueno, a ver, anuncian mediante el propio blog, la entrada es nuevas sesiones, nuevos comienzos. Y bueno, hablan un poco de cómo fue la primera carrera de 2018, un poquillo, y luego vamos bajando, pues vienen nuevas cosas relacionadas con nosotros por los que tenemos que hablar. Y bueno, y ahora vamos al parche y nos dicen que, bueno, que ha llegado hoy la noticia de que va a haber un nuevo parche para FOMLA 2017 y que va a intentar mejorar la experiencia multijugador y que va a llegar a las nuevas plataformas muy pronto, bueno, a las plataformas del juego muy pronto. Entonces, es decir, chicos, ya ha llegado, ya está en PS4, Xbox One y PC. ¿Por qué parche 1.13 y en 1.12? Porque Xbox One tuvo un parche exclusivo porque hubo un problema con la versión 1.11, que de repente el juego se le quedaba congelado y tuvieron que hacer una actualización rápida. Perdón, para arreglar este problema. Y bueno, pues aquí podemos ver las notas del parche ahora mismo. Bueno, el primer parche y el primer, la primera cosa que, madre mía, la primera cosa que han solucionado es el bug por el que la IA paraba todas las vueltas cuando había condiciones de tiempo cambiantes. Es decir, si habéis visto el último vídeo relacionado con mi serie de tipo mundial, visteis que cuando hicimos el cambio, la transición de intermedio a lluvia extrema, de repente la IA empezó a volverse loca, empezó a parar 6, 7, 8 veces y se estropeó completamente el gameplay. Pues eso parece que lo han solucionado por lo que he visto en los burro de code masters, que luego después un poquito más abajo de los 3 parches que han hecho, de los 3 errores que han corregido. Luego tenéis tema para poner un poco de feedback relacionado con el parche, por si, oye, os va mal el juego, por si os va bien, si os ha solucionado, si no se ha solucionado. Así que, pues podéis poner ahí vuestra opinión, podéis poner vuestro feedback, tenéis que tener en cuenta que lo demás es, pero bueno, eso es muy fácil. Luego, en el multijugador tenemos que se ha regalado el bug por el que jugadores de repente iban al principio de la parrilla, es decir, pues a lo mejor alguien que había quedado décimo y un décimo, se hacían casi el mismo tiempo, de repente subían al primer y segundo lugar. A ver, yo sinceramente pienso que no puede haber este tipo de errores en un juego de Fumlau, no, sinceramente, no, yo flipo. Así que, pues, ah, el mismo tiempo, es decir, que si tú clavabas la vuelta con otro, de repente aparecías primer y segundo y es como, pues bueno, pues vale, pues parece que lo han solucionado, no entiendo cómo se han enterado de esto, porque es muy complicado clavar el tiempo, y luego parece que han reducido un poco el tema de la latancia, el tema del matchmaking, podríamos decir, el tema de los servidores de la conexión, porque pone, en último lugar, que se ha reducido la posibilidad de colisión que ocurría cuando los coches estaban, a ver, como diría yo, emparejados, y había una diferencia de conexión bastante importante, o que estaba de repente uno en Europa y otro en Asia, pues empezaban a chocarse ahí, y es un error que parece que han suavizado al menos. Así que, dicho el tema del patch, volviendo a decir que tenéis el tema del Foreco de Masters de manera oficial para, pues, darle el feedback, vamos a hablar de lo segundo, y no es el tema de la beta todavía, porque hay otra noticia aparte. Parece que han contratado como a una Community Manager, aunque no va a ser el trabajo de Community Manager, va a ser como, bueno, lo voy a traducir, un momentito, si me lo permitís, para, eso como una nueva enlace de desarrollo, a ver, esto no sé qué querrá decir, pero yo creo que es algo con el que el tema de que la gente va a recoger feedback, es como Jenny, podríamos decir, a ver, no es una Community Manager, pero es un trabajo muy parecido, pero ya lo que va a centrarse es, date el caso, en la beta, ya que han confirmado la beta, pues en la beta van a poner los foros, pues, no sé caso, pues, todas las opiniones que van lanzando en cuanto al entorno de un jugador y multijugador, pues parece que ya va a ser como un enlace al propio desarrollo, equipo de desarrollo de Masters, que podrá luego, pues, arreglar todos los fallos que pueda haber en la beta, parece, eh, yo creo que esa es mi opinión. Bueno, se presenta en una carta que dice que se llama Falla, y que, Falla, y que parece que es, bueno, y que anuncia que es la nueva enlace de desarrollo para la serie de Formula 1 relacionada con Coven Masters, así que, dice que os presentéis con ella, que así un poco comentéis vuestras mayores prioridades, yo lo haría, ojo, y bueno, pues ya al final del propio blog, al final del propio noticia, dice que estamos deseando deciros nuevas noticias pronto. Bueno, sí, no os preocupéis, no me he olvidado todavía, necesitaba toser porque estoy últimamente, que vamos, que estoy on fire. Bueno, vamos a hablar de la beta, sí, beta confirmada en Formula 1 2018. Dice en el propio artículo que, bueno, que está muy contentos de anunciar de que va a continuar abriendo beta, y que se va a abrir, a ver, es que es muy complicado el hecho de traducir de manera literal la frase will be, be, we will be opening, testing, both offline and online in the coming weeks. A ver, no sé si se refiere a que van a abrir una beta para probar offline y online, o van a hacer lo que han hecho estas dos últimas veces, que es poner un número de plazas para cada plataforma, y que lo vayan probando. Yo creo que la segunda opción es mucho más viable que la primera. Me refiero, no viable en el sentido de mejor idea, no, 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 viable en el entorno de posibilidades de que suceda una cosa en vez de otra. Ojalá me equivoque y sea la primera y que todo el mundo podamos disfrutar una beta y mejorar el juego, que yo creo que es lo que mejor le viene, que la gente lo pruebe y que la gente pues tenga, bueno, que empiece a dar opiniones y que este nuevo enlace de desarrollo pues lo diga directamente al equipo de Codemasters, creo yo, eh. Pero bueno, dice que va a llegar en las próximas semanas, esto lo han escrito el día 28 de marzo, pues bueno, yo creo, y con la experiencia previa, voy a mirar un momento el calendario que lo tengo aquí, yo creo que se va a lanzar en la tercera o cuarta semana de abril, va a ser cuando se lance la beta de Fumbo 2018. Así que, ah, mira, van a abrir Synapse shortly, es decir que van a, bueno, van a abrir como tema de plazas, vale, perdona, no había leído lo otro, pero bueno, que van a abrir tema de plazas para ir poco a poco juntando a gente para la beta. A mí me ha tocado las dos últimas ocasiones, no sé si esta tercera me va a tocar, posiblemente, bueno, a ver, si lo vemos en el sentido de, no hay dos sin tres, pues bueno, pues, oye, mejor me toca a la tercera, o a la tercera va la vencida en torno de que no me toca, pero bueno, yo encantado, si puedo ayudar al juego en cualquier aspecto, y si vosotros queréis, pues cuando se abra el tema de las plazas, pues no preocupéis que yo os informe en un vídeo y no hay ningún tipo de problema. Pues creo que esto ha sido todo relacionado con la información, no sé ni cuándo llevamos el vídeo, y llevamos, mira, 10 minutos clavados, chaval, si es que no lo he podido hacer o mejor. Pues bueno, aparte de mis toses que estoy con la voz de vez en cuando un poco tocadilla, pero no pasa absolutamente nada, deciros que por fin hay noticias de Codemasters, por fin parece que ese letargo que han tenido durante estos meses por fin se ha acabado con la nueva temporada, y espero que estos meses vayan y pim pam, y pim pam, y pim pam, porque yo creo que el juego necesita ser creíble. 2016 parece que contentó muchísimo, 2017 tiene un sabor muy agredidulce, porque es un juego muy bueno, pero que con algunas cosas han empeorado muchísimo la calidad del juego global, así que F1 2018, además se necesita poner esas pilas y decir, oye, tenemos que hacer un juego brutal, con un multijugador decente, con unos eSports que ojo, están anunciando que los eSports van a ir al próximo nivel, cosa que en parte es un poco razonable, porque estos últimos eSports, a ver, han sido los primeros, pero no han sido demasiado decentes. Yo voy a repetir, que yo pondría en modo competitivo para F1 2018, para que la gente de verdad que esté jugando al multijugador se motive por algo, que yo os digo yo que el multijugador sería genial, en el hecho, no por un evento, no. Bueno, los mejores de multijugador van a los eSports, yo creo que sería lo mejor, pero bueno, eso con el Masters hará lo que ellos quieran, es una opinión de un servidor. Así que, pues, dicho esto, yo espero que os haya gustado mucho este vídeo, como siempre, sabéis que le deis un gran me gusta, lo compartáis por todas las redes sociales, suscribiros al canal si queréis ver nuevas noticias relacionadas con el próximo juego de F1, F1, porque cualquier cosa que haya de forma oficial confirmada, la vais a tener próximamente. Espero que, como máximo en un mes y medio, ya haya el primer trailer relacionado con el juego. Así que, yo espero que os haya gustado mucho este vídeo, nos veremos en el siguiente. ¡Adiós!